Como ustedes conocen, el documento país ya se ha enviado a Roma en el mes de junio. Desde el sábado hemos escuchado a los distintos representantes de las culturas y comunidades indígenas amazónicas. Y hemos podido comprobar que hay varias prioridades, pero creo que lo fundamental es la destrucción de la Amazonía boliviana. Y las comunidades están muy preocupadas porque la destrucción no es solo en un solo aspecto, sino en muchos aspectos. Ustedes saben que la deforestación no para, el ingreso de las cuestiones de la minería, sobre todo con el oro, la explotación del oro, eso no para. Todo este problema de la construcción de las hidroeléctricas que dañan tremendamente la Amazonía. Bien, entonces el pedido es general, ayúdennos a proteger, a cuidar la Amazonía por todos los sectores y por todos los niveles. Entonces creo que este es un pedido general y eso llevaremos al sínodo de Roma.